...una polémica en los medios y obviamente entre los candidatos a intendente con una propuesta que lanzó aparentemente como iniciativa Olga Riutor. El tema este de bajar los impuestos, hablan de un 25% de quita en los impuestos municipales. Lo decía el asesor esta mañana, es como otra contradicción del espacio, de ese frente, porque todos recordamos, quien lo sucedió a Camerat fue precisamente Luis Juez. Y una de las críticas que hacía Luis Juez sobre Camerat es que parte del vaciamiento financiero de la municipalidad se había producido por la quita del 30% de los impuestos que había hecho Germán Camerat acompañando la propuesta provincial de José Manuel de la Sota. Entonces, claro, suena raro que aquel que criticaba aquella quita, hoy proponga una nueva quita. Le han encontrado la vuelta, porque los políticos son la máquina de explicar. Entonces le han encontrado la vuelta y dicen, no, como mestre ajustó tanto, entonces ahora nosotros rebajamos. Pero la pregunta sería, ¿y después con qué vive la municipalidad? Porque estamos hablando hoy de un 64, 65% de egresos solo en personal. De egresos solo en personal. Yo recuerdo que Olga criticaba los 4.000 empleados que ingresó Juez. Bueno, ahora no sé cómo lo van a dirimir, qué explicación le van a encontrar a eso para que Olga no siga enojada con Juez por los 4.000 empleados que supuestamente él incorporó antes de irse y que Olga criticaba. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para que la municipalidad funcione ahora con menos ingresos, pero con el mismo egreso? O mayor, porque ahora vamos a entrar en paritaria dentro de poquito, nada más. Ese es un gran misterio. Algo pasa, o nadie cuenta la verdad sobre los números, o todos los números son una verdadera ficción. Y la municipalidad se acomoda de acuerdo a cómo venga la mano. Yo recuerdo hace como 5 años que estuvimos casi 6 meses para conseguir el presupuesto municipal. No lo pude conseguir por ningún lado. Y el que conseguí no coincidía con ninguno de los presupuestos. Ni con el del SOEM, ni con los números que manejaba el SOEM, ni la municipalidad, ni los concejales, ni los asesores. Es decir, ¿la municipalidad tiene varios números? ¿La caja de la municipalidad tiene varias acepciones? ¿Tiene tantos ítems? Claro, ¿suma de acuerdo al candidato que la ley suma de una manera y resta de otra? Ahora, la verdad que es complicado entender las propuestas de los candidatos cuando se las hace desde un terreno totalmente arenoso y pantanoso. Hoy te propongo lo que ayer critiqué. Pero ¿cómo? ¿Lo de ayer estaba mal y lo de hoy está bien? ¿O lo de hoy está mal y lo de ayer estaba bien? Bien, estamos empantanados. Me parece que estamos empantanados. Muchachos, ahora que los tenemos a todos acá, les vamos a decir en la cara, busquen propuestas al menos ingeniosas, que no nos ocupen tanto tiempo en recordar, en ver sus propias contradicciones, y ojalá que los electores no convaliden invaliden esas contradicciones, porque si no seguimos avanzando en un círculo vicioso y necesitamos que el círculo sea virtuoso. Por lo tanto, como electores asumamos la responsabilidad de mínimamente castigar las incoherencias, mínima, mínimamente, pero mínimamente. Sí, porque si no parece que nos olvidamos de todo. Claro, parece ser que nos olvidamos y le damos la razón a los candidatos y dicen no, total, esto se olvida, no pasa nada. Otra cosa que hay que transparentar también es lo que gasta la municipalidad en materia salarial. Sí. Nunca escuché una cifra que coincida con otra. El Tito Domina dijo aquel viernes fue, o el jueves o el viernes, que es el 68, 69. 68, 69. Mestre no me acuerdo cuando dijo... No, para la municipalidad eso es el 58, 59, hoy. Sí. Con la expectativa que tenía Mestre de bajarlo al 50, o al 50 y pico por ciento, 52, 53, hoy está, dice la municipalidad, 58. Hay 10 puntos que es mucha plata eso. Muchísimo. Es mucha plata. Pero para la oposición, en el caso de Domina, es casi el 70. Sí. O sea, hay que ver qué piensan, digo, no hay número, no hay una planilla de salarial que diga, mira, esta es la recaudación, esto es lo que gastamos en sueldo, es tan difícil eso. No hay. ¿Me vas a recordar la polinómica del transporte? Del transporte. ¿Te acuerdas que venía ZAPE con 14 carpetas? Y empezás a sacar papeles y después venía cada uno con una polinómica distinta. Claro, números distintos. ¿No deberían ser de acceso público esos números? Pero son de acceso público, bueno, son de acceso público, pero después vos vas a los números y están hechos en chino, y vos, bueno, no entendés una cosa, y después viene otro, te agarra un... Interpreta de otra manera. Lo interpreta de otra manera, y después vos le hablás a Daniel y lo interpreta de otra manera, porque a Daniel, una vez que le dieron el aumento, la interpretación es distinta, antes del aumento y los números... Al mismo número lo interpreta de otra manera. Antes, mientras está peleando por el aumento, no, la municipalidad hoy gasta el 52%, nada más. Tiene que venir con manual. Logra el aumento, no, y la municipalidad ahora se está yendo como el 80%, pero ya logró lo de él. Y así cada uno, de acuerdo a cómo estén parados. Con manual tienen que venir. De acuerdo a cómo le vaya en la feria, digamos. Cómo le vaya en la feria. Lo cierto es que con el 15%, con el 20% o con el 30% que queda después de los salarios, no se puede hacer absolutamente nada. Absolutamente nada, ninguna obra importante. Podemos cambiar un foquito y emparchar algunas calles, pintar algunos árboles y nada más. Obras de infraestructura con 20, 25, 30% no se pueden hacer. No se pueden hacer. Y si a eso le sacás de impuestos un 25%... Claro, ¿cómo cierran los impuestos? Lo que sería interesante también es que ya que lo proponen, que lo expliquen de dónde sacarían el dinero, porque también se quedan como en un enunciado, bueno, vamos a bajar los impuestos, y no explican todas estas cosas. No van a afrontar los gatos. El contador, en el equipo con ellos, explicó que en realidad ese dinero se recuperaría, digamos, saldría de una buena administración de los otros recursos. No dice específicamente dónde, pero hoy en los espiarios dice eso. Es una respuesta fácil. Recordemos que la paritaria de la Muni ya se cerró y consiguió un aumento muy bueno. Sí, sí, por supuesto, hay que ver cómo queda ahora. En diciembre con un 3 y pico que ajustaron, más un 30 y pico, un aumento, no sé si uno de los mejores del país, para esta temporada 20 y 15. Exactamente, en buena hora que gane el dinero. Y buena hora, ojalá. El problema es que la teta da hasta donde puede la teta. Y ese es el problema. No alcanza más. Claro, no, da más. La teta da 10 litros y no podés sacarle 15, porque da 10. Y ese es el problema. Y el problema central. Ahora, ¿quién va a rever la cantidad de empleados? Mestre dijo acá, creo, que, bueno, ellos redujeron. ¿Seguirán reduciendo? ¿Alguien se mete con ese tema de decir, nosotros vamos a reducir? Nadie se mete. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al PSOE. Mestre dijo que redujeron la cantidad de agentes. Sí, de agentes. Pero da la sensación como que la municipalidad está súper poblada. Da la sensación, porque si se gasta casi un 70% en sueldos y queda un 30%, no hay negocio que cierre con eso. Es decir, no hay ciudad que pueda progresar. De hecho, bueno, Mestre ahora ha mostrado algunas grandes obras, pero pasaron muchos años que nadie pudo hacer obras grandes. ¿Por qué? Porque no cierran las luces. Claro, me parece que Mestre tomó crédito, ¿no? Tomó crédito, claro. Tomó crédito y aportes de la provincia, una buena relación con el gobierno. En algunos casos, tomó crédito por 200 millones de pesos, una plata importante para poder terminar todas las obras que está mostrando ahora el Intendente.